Bienvenidos a mi mundo En Nueva York Jace Mighty Fire, Fire Flaca Estías A Wanda le gusta, eh Y a Gise también Néstor Vázquez Mi papá Qué orgullo tengo Ser dominicano Qué orgullo tengo Ser dominicano Lo llevo en la sangre Y nunca lo cambio Lo llevo en la sangre Y nunca lo cambio Soy dominicano Hasta la tambora Soy dominicano Hasta la tambora No niego mi patria En ninguna hora No niego mi patria En ninguna hora Soy un orgullo dominicano No importa lo que diga la gente Soy un orgullo dominicano Sin orantes no le doy mente Soy un orgullo dominicano Soy dominicano con mucho orgullo Soy un orgullo dominicano Como repete mi país Como repete es tuyo Oh, yeah, yeah Los Vargas y los Ortiz están gozando esto también She's the baddest José Lito, show them This dance Lo están bailando Zahoma, Aravacoa, Chabana Iglesia, Baitoba Y en la capital, y mi gente de San Cristóbal Joe Brooklyn, rap your hood Pa' adentro Juan el Patrón De lo mío Pero por ahí veo a Julie Sweet A Cacao 53 le gusta, eh Jenny Dile a Eddie y a Ñañe Y en la cueva que está el coro Jiménez, Bodrés y Montaz Goza 5-5-3-3-Crew You know Aunque yo esté Aquí en Nueva York Aunque yo esté Aquí en Nueva York En Santo Domingo Me siento mejor En Santo Domingo Me siento mejor Soy dominicano Y es un gran orgullo Soy dominicano Es un gran orgullo El amor que siento Siempre lo disfruto El amor que siento Siempre lo disfruto Soy un orgullo dominicano No me importa lo que diga la gente Soy un orgullo dominicano Soy un orgullo dominicano Soy dominicano con mucho orgullo Soy un orgullo dominicano Desde mi país como respeto el suyo Soy un orgullo dominicano Desde mi país como respeto el suyo Tú y yo You thought I was over Ah ah Un saludo allá madre vieja Mi barrio It's your favorite boyfriend Novio favorito mami Que sexy ¿Te gusta la soda mami? Pues toma Y catambora Apu M.M. que suena Yo Smurf Dile a Robinson Iglesias que pa' arriba Que vamos Al de mar Mi hermano Tu sanguira Guaya It's the beginning I wanna give a shout out to my kids Chariel y Amira Papi loves you Tennis, Tiggerito, Roberto, Los Luna, El Valles Keep your head up Quiero darle las gracias A mi mamá Y a mi padre en el cielo Por apoyarme siempre Los amo I love you Thank you You're welcome I love you Gracias